Hola, soy Lulu Giner y en esta ocasión me gustaría darte algunas sugerencias para administrar mejor tu hogar y por qué no ahorrar un dinerito también. Nosotras hoy en día somos todólogas. Además de mamás, trabajamos, administramos una casa sin quererlo, pagamos la renta, pagamos la luz, le llamamos al jardinero, pintamos la casa, en fin, hacemos muchas tareas y bueno, si podemos ahorrar un poquito en cada una de ellas, pues qué mejor para nuestra economía familiar, ¿no crees? Un asunto muy importante y que normalmente nos llega un recibo muy alto cada mes o cada bimestre es la luz y si tú supieras que hay pequeñas medidas que puedes hacer en casa para ahorrar mucho dinero, estoy segura que las tomarías desde el día de hoy. Uno de ellos son los electrodomésticos en tu casa. El refrigerador, por ejemplo, te ocupa casi el 30% de la energía de todo tu hogar, así que tienes que verificar que esté funcionando correctamente. Si es un refri muy antiguo de más de 10 años, cámbialo por uno nuevo, normalmente son mucho más eficientes en el consumo de energía. Revisa que cierren bien las puertas, no lo estés abriendo y cerrando todos los días a cada rato, simplemente nada más cuando necesitas algo del refri, abres, lo sacas y luego luego lo cierras. Verifica que tu refri esté ubicado lejos de una estufa o de una fuente de calor y que esté separado de la pared para que pueda fluir muy fácilmente el aire. Trata de mantener también el refri alejado de fuentes de calor como lo es una estufa o quizás la ventana si le entra directamente el sol y retíralo al menos unos 5 centímetros de la pared para que pueda fluir muy fácilmente el aire. Otro electrodoméstico que te jala muchísima corriente eléctrica es la plancha. Úsala de manera organizada, quizás una o dos veces a la semana y trata de planchar mucha ropa de un solo jalón. No planches hoy una blusa, mañana un pantalón, sino trata de que en una sola ocasión se planche la mayor parte de las prendas de tu casa. Esto es porque cada vez que conectas y desconectas la plancha para que se caliente generas muchísimo gasto de energía eléctrica en tu casa. Otro electrodoméstico que te genera muchísimo gasto de luz es la lavadora y la secadora. Trata de usar la lavadora con la carga máxima permitida según el instructivo. No la uses para lavar solamente una o dos prendas, aprovechala al máximo, trata de llenarla, obviamente sin que excedas la capacidad para que tampoco forces el motor y se te pueda descomponer la lavadora. Y la secadora, realmente úsala en aquellos días en los que la lluvia no permitió que se secara tu ropa o bien si vives en un departamento que no tiene un área para secar la ropa. Si tienes sol y si tienes viento, pues qué mejor que hagas uso de ellos para secar tu ropa. Yo soy Lulu Giner y recuerda que pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia.